Buena plumita, y esto es otro cintazo para ti Ey, ey, ey Benny Navarro y Sombra azul como Azul panda El gato Bueno yacito, la familia Huracán Para Julia, Patti, Yola La gente de Itarte Para mi cosita Richi, Buena Fibuicho También de Ucupecos De mi, de mi colegio No puede creerlo, no le estaba Me cae, me acariciaba Con mi bello rojo Me besaba Violita Y en mi pueblo, casi imaginé En el mundo del otro Que se va a comer Lo que te vencí Lo que te vencí Lo que te vencí Lo que te vencí Ya dejame De tomar Una cerveza De una mujer Sin corazón De una mujer Sin corazón Los hermanos Choque y Huaca Hola Y hoy es un ruto Suena yacito Para toda la fardina Huracán Es el D-Games Ale Ale Ale, Ale, Ale Yacito Oh Feliz cumpleaños Miguelito Ayer te vi Que mi colegio No puede creerlo No estaba Joder Te felicaba Que el bello rostro Te besaba Vamos, dice Que el bello rostro No se nominen No va con el otro Que el bello rostro No te besé No te llamé No te lo juramos No te quiero No te quiero Ya dejame Te tomamos Una cerveza Para olvidar No te voy a ser Jens Jens Una mujer Sin corazón Una mujer Sin corazón Al cielo Sabanita Zabalita Zabalita Ponga la mano Mi carajo Le piso la mano Zabalita Zabalita Pilar Jujuuu Bueno, payasito De nuestro amor Ya nadie quiere De nuestro amor Siente miedo Y me besó Que mis propios padres Se pusieron Para este amor Apasionado Te acordará Cuando te amo Te acordará Cuando te amé Mi nada Que yo no sé Es que mi amor Y yo Ahora Slavito Ven a ver Ven a ver Cállate Ahora te cansas Con otro amor Ahora te conmigo Bueno, mi bolito Hinchas número uno Feli Navarro Dilo él Dilo él Lo quiere Lo amas Recién llegadito Recién salidito Del horno De nuestro amor De nuestro amor Ya nadie quiere De nuestro amor Siente miedo Y me besó Si me besó Que mis propios padres Se pusieron De nuestro amor Dilo él Yolita 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 Que mis propios padres Y yo, mamá también, ven a ver, ven a ver, ven a ver, ven a ver, ahora te casas, con Chico Augusto, no sé qué hacer. Y yo, Chico Augusto, nozano, igualito, igualito, igualito. Chico Augusto, nozano, igualito, igualito. Chico Augusto, nozano, igualito, igualito, igualito. Chico Augusto, nozano, igualito, 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 igualito. Chico Augusto, nozano, igualito. Chico Augusto, nozano, igualito, igualito. Chico Augusto, nozano, igualito, igualito. Chico Augusto, nozano, igualito, igualito. Chico Augusto, nozano, igualito. Chico Augusto, nozano, igualito, igualito. Chico Augusto, nozano, 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 igualito.